Nada me separa de tu amor Pues en mis pruebas siempre estás Tú siempre estás Mi alma necesita adorar Pues a tu lado no hay temor Ya no hay temor Y ante todas las cosas Soy más que vencedor Ni lo alto Ni lo profundo Nada me aparta de ti Ni la vida Ni la muerte Nada me aparta de ti Nada me separa de tu amor Pues en mis pruebas Tú siempre estás Tú siempre estás Mi alma necesita adorar Pues a tu lado No hay temor Ya no hay temor No hay temor Nada me aparta de ti Cristo Cristo Contigo Contigo estoy seguro Cristo Cristo A ti A ti te entrego todo A ti te entrego todo No hay temor No hay temor No hay temor Cristo 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 Contigo Contigo estoy seguro Contigo estoy seguro Contigo estoy seguro Contigo No hay No hay temor